Sara Carbonero y su familia están de enhorabuena. La periodista ha disfrutado del 2020 de una forma muy especial al celebrar el cumpleaños de su hijo Martín y hace pocas horas se ha publicado en su perfil de Instagram varias historias en las que ha mostrado a sus fans la impresionante fiesta que ha preparado para el pequeño. Después de unos días marcados por el cumpleaños de su retoño, Carbonero se ha propuesto comenzar la mañana de este miércoles de una forma muy sana al salir a pasear por la playa, un lujo muy agradable del que pueden disfrutar tanto ella como su marido, Iker Casillas, al vivir en Oporto. Con la llegada de 2020 se abre una nueva fase para Sara Carbonero después de que el año 2019 supusiera un periodo muy complicado para ella porque su marido sufrió un infarto de miocardio y ella tuvo que ser intervenida por un cáncer de ovario. Después de una etapa tan difícil, la periodista e influencer encara el nuevo año con la filosofía de disfrutar de los pequeños detalles.